Enviar favorito, imprimir, comentar el siglo de Torreón, siete niños y niñas que las autoridades retiraron del seno de su hogar por violencia u omisiones e ingresaron a casa cuna, regresaron con sus padres o familia de apoyo. En casa cuna reciben a infantes desde que nacen hasta los siete años de edad, hay 31 niños y niñas bajo resguardo. En la sexta revisión hecha por autoridades de DIF Torreón y Casa Cuna, la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia, PRONIF, el Centro de Atención Integral de la Familia, CAIF, y el Centro de Integración Juvenil, CIJ, analizaron cada uno de los casos de los menores ingresados, como lo hacen de manera mensual y se dio a conocer que de enero a junio, son siete niñas y niños los que volvieron con sus familias. En estas reuniones se evalúan los expedientes de los menores para ver los avances logrados y resultados de las investigaciones o terapias recomendadas. Se revisa la situación de los padres y lo expuesto en las terapias para entonces poder determinar si los niños permanecen en casa cuna, regresan sus papás o se asigna la custodia a una familia de apoyo, abuelos maternos, abuelos paternos o tíos de los menores. Durante la estancia de las y los menores, realizan distintas actividades pedagógicas, mismas que son planeadas y analizadas debido a que se trabajan áreas de lenguaje, vínculo e interacción social y acercamiento al arte. Todos los lactantes reciben sesiones de estimulación temprana en el gimnasio en las instalaciones donde se trabaja motricidad fina y gruesa, detallaron. 31 permanecen bajo el resguardo de casa cuna. Cortesía reciben a infantes, desde que nacen hasta los 7 años, de enero a junio de este año, 7 niñas y niños han regresado con su familia. Para que un menor salga de casa cuna, las autoridades evalúan el trabajo hecho por la familia. Reunión, autoridades analizan los expedientes de niñas y niños de casa cuna, más de Torreón, anterior siguiente, IMP Duit Cero.